¿Qué tal? Les saluda Cristina Blanco, presentadora de Despierta San Antonio de Munivisión y les quiero decir que estamos aquí en Acapulco para promover lo que es esta bella ciudad y bueno, personalmente como turista les puedo decir que me he sentido encantada, la verdad, caminando por las calles, hemos hecho todo tipo de actividades, bajo el sol, shopping, nocturnas, en las playas, en los restaurantes y la verdad es que me he sentido feliz de la vida, tranquila, cómoda, igual con mis compañeros estamos aquí la verdad felices, llegamos un poco, bueno, sin saber cómo estaba la situación y nos vamos la verdad felices a la vida, así que invitamos a que vengan aquí a Acapulco y que disfruten de esta bella ciudad.